Si dices que sí, te protegeré con todo mi amor y mi corazón Si digo que sí, te prometeré mi fidelidad y mi comprensión Y en este mundo tan raro... Oye, qué mala amiga eres, sabías del concierto y no me dijiste nada Pues claro que sí, pero es que era una sorpresa Gaby, por poco te digo ¿Qué quieres pedir de tomar? Pues no sé, tú dime Pues yo creo que me voy a echar una chela, pues ya soy mayor de edad, ¿no? Pero no te vas a poner borracho porque te juro que no te encargo Yo ya sé lo que hago Oye Marcito, ¿no quieres algo de tomar? Eh, pues no sé, igual me pides un jugo mientras voy al baño, ¿va? Órale Natural ¿Va? Chavos Muy bien que me encontró la tatis Gracias Oye, ¿y por qué no vino a saludarnos? ¿Qué pocas? Pues no sé, lo que pasa es que cuando la vi salió corriendo Ay, pobre chica Yo más bien creo que tú ya te tomaste muchas chelas Ya hay que quitártelas porque te estás poniendo medio jarra Oye, sí ya, Juancho, bájale, no manches, sí te estás pasando de lanza ya Ah, ya, alivianese porque a lo mejor se toman una conmigo y ya Tiss, tss, tss, tss ¡Por amor a quien haya querido regalándo una estrella! Gracias, gracias Que quisiera unir al escenario, a un amigo Carlos ¡Bravo, caballos! ¡Bravo, caballos! Quiero besarte esta mañana y seducirte de la madera de tu árbol se haga leña ¡Bravo, caballos! Oye, Freddy, ya tú cazas por aquí, ¿no? ¿Por qué no te bajas? Oye, no, pero ¿y Marcia qué? No, no te apures, yo la llevo, total, me queda de camino Pero... pero pues es que no, Juancho, porque ya es bien noche y nos dieron que andéramos en grupo Acuérdate de esa banda de atracadores que están ahorita aquí en el barrio Ah, ya, mira, no te preocupes, yo me voy por un lugar donde haya mucha luz Oye, pero... Ya, 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 Freddy, vámonos, no le hagas de tos ¡Aquí bajamos, compadre! Juan David, Juan David ¿Estás seguro que estás bien? ¡Claro que sí! Mejor que nunca Estás bien borracho, ¿verdad? No, estoy un poquito alegre, nada más Tú déjate cuidar, Marcia ¿No vas a poder cuidar a ti? ¡Claro que sí! Bueno, bueno Bueno, pues, bienvenida a tu palacio Ay, Juan David, estás bien borracho, ya mejor vete a dormir A ver, ¿borracho yo? ¿De veras sabes hacia dónde está tu casa? Sí, está para allá, como a tres cuadras, creo Tres cuadras Seiscientos ochenta pasos son los que dividen mi casa de tu casa ¿Sabías eso? ¿En serio? Ajá Siempre que paso por aquí, los cuento ¡Juan David! ¿Qué te pasa? Oye Perdón Respétame Mejor vete, Juan David Discúlpame Ya no va a volver a pasar Adiós, señorita Adiós ¡Hola, David! Marcelo es una niña decente, ¿cómo le pudiste haber hecho eso? Y también es tu amiga, güey No sé qué me pasó, fue la euforia, la alegría La verdad es que no pensé No, pues claro, no pensaste, pero ni un poquito Con razón, pues sí, con razón, ayer me diste el cortón, ¿no? Pues claro, te la querías llevar tú solo Bueno, bueno, ya, Freddy, ¿sí? Ya bastante tengo con esta cruda y ahorita tengo que ver a Marcelo en la escuela para que tú me estés regalando Ya párale, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Estábamos pasando muy bien Hasta que me viene... Tremendo cachetado un carnal Ah, no, pues qué bueno, eso qué bueno por aborazado ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo creo que la Marce ya ni dónde va a pelar y no quiere saber nada de ti, maestro Pues gracias por los ánimos, ¿eh? Es muy difícil de creer eso Pero otra cosa que me cuesta muchísimo trabajo creer es... ¿Qué? Pues... Pues que tú le hayas dado una cachetada Oiga, vele, ¿qué tiene de raro eso? Oye, ¿o qué creías que me iba a dejar ahí pasar por una chava toda facilota? Por supuesto que no, además, digo, con todo lo que me ha pasado y lo que he vivido tengo que darme a respetar Bueno, pues sí, pero tampoco eres una santa, no te hagas Mira, él me besó la fuerza, yo ni siquiera estaba ni en actitud romántica ni nunca le dije a eso Dime, ¿que aunque esa sí te gustó? Ay, Gaby La verdad es que... Por más que trato, no puedo olvidarme de Chacho Sigo pensando en él y... Pues sí, pero... ¿No? Pues él es como tu amor imposible, ¿no? Creo que... Pues que tú deberías dar chance para conocer a otros chavos No sé, la verdad... Ahora que lo pienso, el beso de Juan David no... No me disgustó del todo ¿La ves? Pero tampoco puedo dejar que él crea que las cosas son así de fáciles conmigo Tengo que hacérmela digna, aunque sea un rato Ay, ¿hacerlo sufrir? Que se aguante y que pague por lo que me hizo No, no, pero es que Juan David es un buen chavo ¿Usted quiere bien? Es cierto ¿Y se casó con Tatiana? Espérense, espérense tantito porque... Todavía tenemos que arreglar un asunto ¿Claritas traen? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que Tatiana estaba con el chile anoche? Ese es el problema Ay, chavales, se me van a olvidar Estaba pensando en otra cosa que me pasó Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que contarle, ¿no? Marce, de veras se me cae la cara de vergüenza por lo del beso de la otra vez Ay, Juan David Te lo juro que yo no soy así, te lo juro, te lo juro que yo no soy un hombre así Yo soy un hombre muy respetuoso Ok, ok, ya, Juan David, mira, no hay bronca Ya, ya está olvidado, pues ya te perdoné ¿En serio? Pues sí No manches, ¿en serio? Pero qué sorpresa que te hayas decidido a venir a ensayar con nosotros Es que, bueno, vine a ensayar con Juan David y con Freddy y pues... De hecho ellos fueron los que me dijeron que vinieramos aquí a ensayar, ¿eh? Porque por mí me hubieran ido a otro lado Bueno, pero lo bueno es que ya están aquí, si quieren, pues pasemos y les echo la mano con el ensayo No, nosotros podemos ser los propios, gracias Oye, Marce, ¿qué onda, eh? ¿Qué? ¿Por qué le dijiste a Checho que... Pues que... que nosotros te trajimos y tú... si tú fuiste la que nos trajo aquí Ay, pues porque si no iba a pensar que vine por él Ah, entonces sí viniste por él Ay, no, no, Juan David, yo ni siquiera... yo no tenía idea que él iba a estar aquí Un día mejor vamos a ensayar, ¿va? Sí, bueno, va ¿Qué? Bien, a ver, vamos a ver ¿Quieres que yo te las pregunto? Este... Sí, claro Deja a traer vuestro poder de atracción Deja a traer vuestro poder de atracción Ajá Que... Ay, Juan David ya no me acuerdo A ver, ¿no te acuerdas porque no te sabes el diálogo? ¿Y por qué no te puedes concentrar? Ay... Mira, los diálogos me los sé perfectamente Lo que pasa es que... Pues es que no tengo con quién ensayar y... Pues, cuando ensayo con alguien me sale mejor Mira, te propongo algo, ¿por qué? ¿Por qué no cambias de personaje? No, es que no sé, ¿y qué tal si Chacho me reclama? Ay, pero tú no le hagas caso Mira... Es más, en... Con Demetri y Elena hay unas escenas de amor padrísimas Mira, ve Lee esta A ver... De hecho, esa escena es bien bonita Y... y termina con un beso... Con un beso bien tierno Oye, pero si yo no veo ningún beso Ay, Juan David, tú sabes por qué no usas la imaginación De verdad, termina con un beso bien tierno Mira, lee la viento Ajá Estudias para que parezca lo más real posible, ¿eh? No... Sí le entendí, pero a ver... ¿Quién me asegura que después del beso No me vas a dar una cachetada como la de Anoya? No, claro que no Mira, además, se supone que aquí no somos ni tú ni yo Se supone que somos Elena y Demetrio Y... y... Mira, no, tú nada más piensa en el personaje, estamos actuando A ver, a ver, a ver, muchachos Y este espectáculo, ¿qué quiere decir? Pero, Marcela, me dijo que... Que, pues, cambiábamos los personajes porque pensábamos que era más apropiado para... Pero, para tu información, Juan David, no puedes estar cambiando los personajes cuando se te dé la gana porque me descompones todo el reparto Pues, muchas gracias por traerme hasta acá No, hombre, de nada, Marcela, tú sabes que yo lo hago con mucho gusto ¿No quieres que pase por ti mañana? No, de veras, muchas gracias, mejor nos vemos en la escuela, ¿va? Ay, de que te vayas solita, que te acompañe yo, pues, es lo mismo De verdad, no es necesario, Juan David ¿No será que te da pena que nos vean juntos? Ay, ¿cómo crees? No, no es eso Entonces, ¿no te importa que la gente vea que... Pues, no sé, que nosotros... A ver, que... que nosotros, ¿qué? ¿Estamos saliendo? Ay, Juan David Mejor nos vemos mañana, ¿sí? Mar... Marce... ¿No estamos saliendo? Pues... Mejor hablamos eso después, ¿no? No, no, Marce, Marce... Yo de veras quiero saber qué está pasando entre nosotros A... a mí me gustas mucho y... ¿En qué idioma quieres que te lo diga? ¿Sabes qué? ¿Tú sientes algo por mí? No sé, yo... Pues... me gusta estar contigo Ah... Entonces, vamos por buen camino Umbro, pero hay que tomarlo con calma, ¿sí? Como tú digas Sí... Entonces, buenas noches Mejor con calma, ¿sí? Con calma, ¿sí? Con calma, ¿sí? Ay, Gaby, es que no te imaginas la cara que puso Chacho cuando me vi ensayando con Juan David Fue magnífica Ay, sí, qué chistosa ¿Y qué? ¿Se puso saludosísimo? Pues yo creo que sí, porque cuando nos vi ensayando ahí besándonos, fue lo que no podía separarnos y estaba todo alterado Pero a ver, a ver, dime, dime cuál es la gracia A mí se me da súper mala onda que estés utilizando a Juan David Porque Juan David es un chavo que te quiere en buena onda Pero yo no estoy utilizando ¿Cómo no? Nada más lo estás usando para darle picones al otro Oye, Gaby, no es mi intención esa Hasta que lo pierdes Lamentablemente Nunca vuelves No importa Ay, ya vamos a empezar, Gaby No, no, ya no vamos a empezar Vamos a terminar con esto de una vez Porque no se me hace justo que estés utilizando al pobre de Juan David Mira, o sea, sí te voy a aceptar que no me gusta tanto como Chacho ni que me muero por él, pero... Pero... Pues sí lo estoy intentando ¿Y qué tal si me enamoro de él? ¿Qué onda? ¿Qué? Mira, hablando del rey de Roma y el que se asoma ¿Ah, de veras? Sí Hola Oye, este, no sé, ¿quieres que te invite un refresco para festejarlo del papel? Yo que estoy invitada a dos, ¿eh? ¿Dos? ¿De veras? Ok, Gaby, nos vemos después Bye, bye Bye, Gaby Mamá, ¿cómo te estoy? Perdón, Marce, digo, ¿no te molestó el que haya pasado por ti a tu casa? Lo que pasa es que pusiste una cara que... Juan David Me sorprendió verte, pero nada más Pues... Marcela, en serio, si te estoy fastidiando mucho, ¿por qué no me lo dices? Juan David, de verdad no hay problema A mí no me molesta que nos vean juntos Solamente es que me dormí muy tarde ayer y ahorita estoy un poquito cansada, pero solo es eso ¿Y tuviste pesadillas? Pues... sí, más o menos ¿Sí? Pues es que estamos en la escuela y aquí se corren muy rápido los chismes, ya ves Y como... Como dijimos que lo íbamos a tomar con calma Bueno, perdón Pero es que cada vez que te veo, me dan ganas de abrazarte y besarte Estoy bien clavado por ti, no sé No sé... Entonces es que... Yo no sé qué decirle ¿Por qué no usamos una oportunidad? Bueno, pues... ¿Nos vamos a plazos? ¿Te llevo la mochila? Ay, Juan David, te juro que te desconozco ¿Te has ganado? Tú no eres así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Gracias Oye, ¿te pasa algo? No ¿Qué estás enojado conmigo o algo así? ¿Y por qué debería estar, no? Ya, Juan David, por favor, dime qué te pasa, ¿sí? Lo que pasa es que no entiendo Eso es lo que pasa ¿Por qué me dices eso? Bueno, mira, a veces eres muy linda conmigo, eres muy tierna Y hay otras veces en que soy un completo desconocido para ti No, no es cierto, Juan David, te lo juro Y si has sentido eso, te juro que ni yo misma me he dado cuenta Perdóname, Juan David, esa no es mi intención, te lo juro Me estás utilizando para darle celos a Chacho, ¿verdad? No Juan David, claro que no Estoy muy confundida Pero, ¿cómo se te ocurre decir que te estoy utilizando? No manches No se me ocurre decirlo porque las cosas que haces son muy sospechosas O no me vas a decir que Chacho te es completamente indiferente, ¿eh? No La verdad, no Y créeme que yo quisiera que las cosas fueran diferentes Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando lo veo, Chacho me descontrola y a veces yo siento que ya estoy bien sin él y de pronto siento que no puedo vivir sin él ¿Entonces a qué estamos jugando? Dímelo Háganos una oportunidad Háganos una oportunidad ¿Tú crees que hay... hay esa oportunidad? Pues... espero que sí Pero no me aseguras nada Ay, Juan David Nadie en el mundo puede asegurarte los sentimientos de las personas Pero lo que sí te puedo asegurar es que lo que yo más quiero en este momento es encontrar un nuevo amor Y olvidarme de todo lo de Chacho y todo lo que he sufrido, todo lo que ha pasado y... Pienso que esa persona puede... puede ser tú Perdóname por presionarte, Marcia Pero, mira, aunque no te tengo, tengo mucho miedo de perderte Gracias por la paciencia Con todo mi amor Y mi corazón Oye, Marcia, lo que pasa es que encontré unos cines muy padres y... Pues... Quería saber si te decía... Cuando vengo al juego, lo que pasa es que quedé de ir con mi mamá al mercado en esos días Pero gracias No necesitan unos... bueno, no necesitan un hombre fuerte que les ayude ¿Sí? Híjole, Cusla Pero, ¿sabes qué? Yo creo que el mercado es muy aburrido, entonces mejor vamos al cine No manches, ¿de veras? O sea, ¿y como qué tipo de películas te gustan de acción, de comedia, de... románticas? ¿Te gustan las románticas? ¿Sí? Sí Oye, de verdad, de verdad, es que me da pena que... No son muy caros esos cines, ¿verdad? Porque me da pena que gastes Ay, Marcia Mira, igual les son un poquito más caros, pero creo que lo hago con mucho, mucho gusto Ay... De verdad, eres un chavo bien y... Gracias Marcia, te ves guapísima Bueno, como siempre, claro Gracias ¿Nos vamos? Sí, pero ¿no crees que es un poquito temprano como para ya irnos a la función? No, para nada, así sirve que nos tomamos algo Sí Bueno, entonces, ¿nos vamos metiendo? Este, sí, váyanse ustedes dos porque Gabriela no ha llegado y yo prefiero quedarme aquí a esperarla Ok Oye, como que hace mucho frío aquí adentro, ¿no? ¿Quieres que te pase mi chamarra? No, 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 no te vayas a enfermar No tengo frío año Ahí está Gracias Pues qué buena onda que la protagonista se dio un segundo chance en el amor, ¿no? Mira, yo creo que si te va mal en el amor una vez no debes de pensar que siempre va a ser así. Especialmente si tienes al amor de tu vida en frente de ti y no le das chance de pasar. ¿Marce, quieres ser mi novia? Está mi tiempo. Más. Por favor, Juan David. Por favor. Está bien. Te voy a dar todo el tiempo que necesites. Con gusto me quedaría aplastada en mi casa de una vez. Oye, pues si quieres te acompaña a tu casa. Y después te recojo para que no te regreses sola. ¿Qué te parece? Bueno. Ahí te ves, Kiki. A ver, pónganme atención. Vamos a ver si podemos ensayar todo el primer acto. Juan David. Juan David. ¿Estás listo? Sí, profe. Marcela también. Chacho. Hola. Eh, necesito hablar contigo. Juan David. Juan David. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Marcela? Es que te quería decir algo. ¿Qué pasó, Marcela? Sí quiero ser tu novia. Te va a alcanzar, ¿eh? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio, Marcela? Sí, sí. Si quieres, desde ya. No, Marcela. Gracias, Marcela. Gracias. No te vayas. El hijo es tuyo, Chacho. Chacho, no te vayas. Híjole, pobre señora. ¿Cómo ha de haber sufrido? ¿Qué habrá pasado, eh? No, no te preocupes, Marcela. No te angusties. Tú sabes que las malas noticias son las que primero llegan. No, Juan David. Yo creo que Chacho se debe estar sintiendo pésimo. La angustia que se siente de estar en un hospital solo. Dime la verdad, Marce. ¿Sigues sintiendo algo por Chacho? No, Juan David, para nada. Me preocupa como cualquier maestro me hubiera preocupado porque... porque es mi maestro, es por eso. No, Juan David. Juan David, en serio. No tienes por qué pensar eso. Yo ya soy tu chava y... pues acepté andar contigo, es porque te quiero a ti, ¿no? No sabes el gusto que me da oír eso. Porque yo también te quiero mucho, Marce. Yo te quiero mucho, Marcela, pero te lo he dicho mil veces y una vez más te lo vuelvo a repetir. Olvídate de Chacho. Marcela, lo único que está haciendo es traerte broncas y más broncas, ya deja eso. Mira, hay más chavos por toda la escuela, por todos lados. Mira, pues ahí está Juan David, que... pues luego, luego se ve que te adora. Juan David es un chavo súper buena onda, lo conoces, es tu amigo. Y además de todo, pues... pues es muy guapito. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video